Para la universidad me parece que es un momento muy importante en esta posibilidad de conformar este nodo regional de Internet, de alguna manera ser parte de ese núcleo, ese centro de distribución de Internet para la región, donde nos posibilita trabajar fuertemente en la integración con las cooperativas regionales, con los municipios, con diferentes instituciones y empresas que trabajan en la distribución de comunicación y de Internet. Y por supuesto nos da la posibilidad de potenciar las capacidades que tiene la universidad desde el punto de vista de sus aulas, la posibilidad de llegar con propuestas propias de la universidad, de la propia televisión de la universidad o los medios de comunicación de la universidad que puedan estar presentes también en la comunidad regional. La verdad que estamos muy complacidos, es un trabajo que se viene llevando adelante ya desde hace dos años aproximadamente, con docentes, con no docentes, fundamentalmente del área de la UTI y también gente de la Facultad de Ingeniería participando y esta vinculación con las empresas y con la Cámara Argentina de Internet, digamos, que nos permite llegar a concretar esta propuesta o este proyecto. Así que la verdad que muy satisfecho y creo que la potencialidad sin duda cuando tengamos la posibilidad de estar a pleno, digamos, en el tema de la comunicación.